bienvenidos y bienvenidas a este espacio de conocimientos Bitcoiners, gente interesada en la nueva criptoeconomía. Soy Rafa Vila Gut y estoy transmitiendo desde San José de Costa Rica al ser pasadita a las seis de la tarde del día viernes siete de enero de dos mil veintidós. Comenzamos los últimos episodios, el trescientos cuarenta y siete análisis técnico, el trescientos cuarenta y ocho sobre los exchanges y en el día de hoy Bitcoin Ball, Electric Cash, en entredicho estaremos hablando sobre las cinco monedas, pruebas de trabajo más importantes como son el Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Satoshi Vision, Bitcoin Ball y Electric Cash. De acuerdo a la potencia de minería. También del fracaso de los tokens de Eyal Abramovich y daremos las lecciones aprendidas al final de este episodio. Puedes escuchar en el podcast de tu preferencia bajo el título BTCV y el cash en entredicho. En la pantalla estás viendo los dos últimos libros digitales publicados en el dos mil veinte se lo dediqué al BTCV titulado de Bitcoin a Bitcoin Ball y en el dos mil veintiuno la guerra del Bitcoin ha comenzado. En preparación el décimo libro digital para ser publicado en dos mil veintidós. Mi experiencia es que en febrero del dos mil veinte entré en el Bitcoin comprando mil dólares a diez mil dólares cada Bitcoin y por Bitcoin y en el día de hoy está alrededor de cuarenta cuarenta y un mil dólares. Es decir, un por cuatro. Sin embargo, yo logré hacer más de un por diez de acuerdo al interés compuesto y de haber y de acuerdo a haber minado más criptomoneda y acumulado criptomoneda. Todo esto se lo contamos en el episodio trescientos cuarenta y nueve del canal Rally en YouTube y reflexionamos sobre el problema de la centralización de los proyectos de criptomoneda con el caso de estudio de los top five prueba de trabajo en dos mil veintidós. El Bitcoin, el Bitcoin, el Bitcoin Bolt, el Electric Cash, el Bitcoin Cash y el Satoshi Bisho. ¿Cómo es el acuerdo de Binance Pool con Mindvest para minar Bitcoin Bolt? ¿Dónde y quién está minando Electric Cash? ¿Son confiables los datos del explorador de Electric Cash? Estas son algunas de las preguntas para los cuales presentamos nuestras hipótesis en el episodio de hoy que ilustran el inconveniente de no comenzar con Bitcoin o Ethereum si no tiene experiencia, usar proyectos centralizados y meterse en plataformas que no tienen el conozca a su cliente desde que usted las conozca. El BTCV tiene apenas treinta y un mil quinientas noventa y un billeteras y el Electric Cash apenitas mil quinientas sesenta y tres sesenta y siete billeteras de acuerdo a sus exploradores hoy versus los millones de billeteras que tienen Bitcoin y Ethereum. Proyectos que han buscado mejorar al Bitcoin como el Bitcoin Cash y el Bitcoin Satoshi Vision no han tenido el resultado esperado y han bajado de los top diez en capitalización de mercado a puestos más bajos en los últimos dos años. Se aprende por los golpes y a la fuerza o por el estudio. Nosotros preferimos y recomendamos aprender estudiando y con el dinero que se pueda permitir perder o que no necesite usar en los próximos tres a cuatro años. Puedes descargar esta presentación en academia punto edu universidad de Costa Rica Rafael Vilagut bajo el título centralización versus descentralización de criptomonedas, casos de estudio, proof of word, Bitcoin, Bitcoin Ball, el cash, Bitcoin Cash y Bitcoin Satoshi Vision. La visión del movimiento que estamos liderando por un mundo más próspero y con menores desigualdades donde todo el que se lo proponga tenga acceso a una billetera digital y a bitcoins incluyendo a los bebés, a los niños, a las minerías sin exclusiones y sin fronteras. Hemos visto que está comenzando un nuevo programa radial en Costa Rica sobre criptomonedas una vez a la semana y poco a poco esto se va extendiendo por todo el mundo. Ayudar a todos los integrantes del movimiento y a sus familias a alcanzar la felicidad plena a través de facilitar el cumplimiento de todos sus sueños y metas y dejar material educativo gratis disponible en internet para que las personas hispanoparlantes y catalanes puedan tomar decisiones inteligentes, puedan reconocer noticias falsas, fake, negocios falsos, dinero falso, educadores influencers falso y tokens falsos. El contexto mundial el cual es muy importante que analizamos los historiadores y la historia es una disciplina estratégica hoy en día para los gobiernos, para las corporaciones, para todas las instituciones. Pues la OTAN advirtió que existe un riesgo real de conflicto militar en Ucrania tras el despliegue de tropas en Rusia y no solamente en Ucrania sino que hay varios focos de posibles guerras como es con China según la invasión de territorios fuera de la China continental en Caxajistán que está interviniendo la Rusia con a petición del dictador del gobierno de Caxajistán y por supuesto en América Latina hay hay focos de descontento y ojalá que no desemboquen a más. Entonces el contexto de violencia, de guerra, de protesia, protestas por las restricciones de los derechos humanos. Hay menos derechos humanos en todas las países y es noticia pública y notoria que el presidente de Caxajistán autorizó a los policías a disparar, a matar contra los manifestantes. Dentro del contexto financiero y global, el oro no funciona como cobertura al riesgo o como hedging. Vemos el precio de la onza de oro a mil setecientos noventa y cinco punto treinta y seis, el que está positivo cero punto diecinueve en un día, el treinta días cero punto ochenta y seis, pero en seis meses está negativo menos cero sesenta y ocho y en un año menos tres punto cero dos. Por lo tanto, el oro no no funciona como cobertura al riesgo. Y las bolsas cerraron esta semana en rojo en el Wall Street, que es el mercado de bolsa más grande del mundo en los Estados Unidos, el Dow cerró en cero punto cero uno negativo, el Nasdaq cerró en cero punto noventa y seis por ciento negativo, y el Standard Ampour cerró en cero punto cuarenta y uno negativo. El aumento de los casos de COVID e inflación alejan aún más a las acciones europeas de máximos históricos. Europa, por lo tanto, no es para tirar cohetes, pese a que estamos en plenas celebraciones de reyes, de epifanía, y de inicios de año. El Bitcoin bajó en el día de ayer hasta cuarenta y dos mil seiscientos cuarenta y cinco. En el día de hoy, cuando capturé la pantalla, estaba en cuarenta y un mil ochocientos cinco, y continuó bajando más en el día, en el momento que vimos a coin tres sesenta, estaba en cuarenta y un mil quinientos sesenta y siete punto cero dos, no tengo a mano mi teléfono celular para ver en qué precio está en este momento el Bitcoin, yo me esperaría que estuviera todavía más bajo. Es una corrección de osos en el dos mil veintidós, porque la tendencia del Bitcoin en el mediano y largo plazo, por lo menos en más de dos años, siempre es muy, muy positiva. Repito que en febrero del dos mil veinte compré mil dólares de Bitcoin a diez mil dólares y en vez de dejarlo sin hacer nada, utilicé el interés compuesto, me puse a minar, y este pude hacer un por diez, un por quince, el cual reinvertí en más potencia de minería. Bueno, ningún activo sube linealmente cada mes, mes con mes, y en esta tabla muy bonita, vemos los retornos mensuales del Bitcoin desde el año dos mil once hasta el año dos mil veintiuno. En verde el porcentaje de subida y en rojo el porcentaje de bajada. Así vemos como el año pasado en enero subió un quince por ciento. En febrero el retorno fue de treinta y siete por ciento. En marzo fue de treinta por ciento. Tres meses seguidos subiendo, después tres meses seguidos en negativo, en menos dos, en menos treinta y cinco, en menos seis, después julio subiendo dieciocho por ciento, agosto subiendo catorce por ciento, septiembre con una corrección de nueve de siete por ciento, octubre subiendo cuarenta por ciento, noviembre menos siete por ciento, y diciembre menos diecinueve por ciento. En la minería el los resultados han sido espectaculares en el dos mil veintiuno. Quiero informarles que mañana aumenta la dificultad y se espera que sea de veinticuatro punto cuatro trillones, un más cero punto sesenta y seis por ciento. Y también quiero informarles que en el día de ayer, seis, el índice de miedo era de quince, en el día de hoy, siete, el mío, el índice de miedo había mejorado levemente a dieciocho, pero como ya cambió la hora universal de internet, ya tenemos el índice miedo del día sábado ocho de enero y bajó a diez, lo cual es pánico total. Bueno, quiero que ustedes vean el explorador del BTCV, que es el token al cual le dediqué un libro en el dos mil veinte y que me rentabilizó la inversión en Bitcoin. Pude reinvertir en más potencia de minería. Sin embargo, esta moneda que arrancó también al momento de ver la cantidad de billeteras en el día de hoy es de apenas de treinta y un mil quinientos noventa y uno billeteras y lo peor de todo es que la potencia de minería bajó y sigue bajando y está por el piso en cero punto tres exohash o trescientos dos petahash por segundo. Es una pena que un proyecto con una propuesta de valor tan interesante debido a las malas decisiones de Yal Abramovich y de el equipo promotor que se unió en septiembre del dos mil veinte haya hecho que este proyecto se haya ido a pique y que haya sufrido hoy una muerte súbita. Aquí tengo una gráfica de elaboración propia de las cinco criptomonedas pruebas de trabajo protocolo ASIC SHA dos cinco seis y en este caso vemos que en la primera columna tengo el Bitcoin desde el día veintiséis de diciembre hasta el día siete de enero del dos mil veintidós. El Bitcoin se movió entre ciento cuarenta y tres exohash por segundo a doscientos siete exohash por segundo pero vemos como los tres últimos días por los problemas de Caxajitán apenas ha impactado al Bitcoin bajando de ciento ochenta punto noventa y nueve a ciento setenta y seis punto dieciséis y en el día de hoy más bien subió levemente. El Bitcoin Cash es una moneda con una propuesta muy interesante y ha sido la segunda mejor recompensa minera osciló entre el veintiséis de diciembre y el siete de enero entre uno punto cuarenta y tres exohash por segundo y uno punto setenta y nueve exohash por segundo y igualmente no ha tenido gran variación los últimos tres días de uno punto cincuenta y uno uno punto cincuenta y cinco y uno punto sesenta y cinco. Entramos a analizar la tercera moneda bastante descentralizada como es el for del Bitcoin Cash que es el Bitcoin Satoshi Vision un proyecto del dos mil dieciocho como bifurcación del Bitcoin Cash y desde el veintiséis de diciembre hasta el siete de enero ha oscilado entre cero treinta y seis a cero cincuenta y seis pero los últimos tres días ha estado bastante parejo en cero punto cuarenta y cinco exohash por segundo pero aquí viene lo interesante los tokens de Eyal Abramovich como es el Bitcoin Ball que es un proyecto de octubre del dos mil dieciocho el cual ha oscilado entre cero punto treinta y tres punto veinte exohash por segundo que es una barbaridad este es un proyecto completamente centralizado que está minando únicamente el pool de minería de Binance Pool sin embargo vemos que en los tres últimos días ha sido muy afectado por los hechos de Kaksajistán porque bajó de uno noventa y cinco a cero noventa perdiendo un exohash y hoy bajó de cero noventa a cero treinta perdiendo una barbaridad y el último proyecto centralizado que no sabemos quién lo mina ni dónde lo mina es bastante asombroso que está pegado en dos punto cero setenta y cinco redondeados dos punto cero ocho exohash por segundo y esto ya de por sí crea dudas porque vemos que no tiene la volatilidad normal que debería de tener una criptomoneda otras reflexiones con respecto al el cash es que se supone que este esta moneda al igual que su hermano de ADN tendría que estar siendo minada en Kaksajistán sin embargo ha mantenido el dos punto cero ocho por lo tanto hay que deducir que este esta moneda no está siendo minada ni en China que ahora nadie está minando ni tampoco en Kaksajistán en el cual se ha perdido la internet y no es factible minar absolutamente ninguna moneda así que sale a colación las preguntas quién mina el electric cash dónde mina el electric cash y si son confiables los datos del explorador del electric cash el cual no tiene la volatilidad normal que tendría que tener una criptomoneda aquí tenemos el explorador de electric cash con sus dos punto cero setenta y cinco exohash fijo y con apenas en el número de billeteras mil quinientas sesenta y siete a un precio de doce punto cero tres noventa y siete noventa y seis dólares por debajo del punto de equilibrio por lo tanto las recompensas mineras de el electric cash están siendo durante el dos mil veintidós negativas casi todos los días veremos si tienen la paciencia unos cálculos que he hecho con las recompensas mineras de el bitcoin ball que debido a que está tan baja el hash rate por primera vez en más de un año sus recompensas mineras se tornaron positivas eso se lo mostraré más adelante bitcoin es un proyecto muy descentralizado y lo que están viendo ahora es la gráfica de la tabla que les puse hace un ratito en el cual oscila de ciento cuarenta y tres punto cincuenta y ocho a dos ciento siete punto cincuenta y tres pero los tres últimos días no se ha visto afectado por los problemas de casajistán porque el bitcoin se mina en todo el mundo absolutamente veremos si tienen la paciencia como el estándar de descentralización de la world mining organization ha sido un fracaso rotundo como ha sido la muerte súbita del bitcoin ball en el día de hoy bueno proyectos sumamente descentralizados son el satoshi vision que es un fork del bitcoin cash que es una bifurcación del bitcoin en la pantalla les estoy mostrando los pools de minería que minan el bitcoin siendo el más importante de los estados unidos foundry digital de acuerdo a pool statistics con veintiocho punto sesenta y un exo hash por segundo en el momento que capturé la pantalla en el día de hoy el segundo and pool con veinticinco punto setenta exo hash por segundo en tercer lugar f dos pool con veintidós punto cincuenta y dos exo hash por segundo me podrían decir que es centralizado pero en comparación con otras monedas es súper ultra descentralizado si es cierto que hay pools de minería que tienen mucho poder y esto hay que tratar de evitarlo a toda costa el pool número cuatro es pooling el pool número cinco es vía btc el pool número seis es binance el pool número siete es pool punto btc el pool número ocho es lush pool el pool número nueve es b y cripto el pool número diez y así sucesivamente monedas prueba de trabajo no solamente cinco todas estas son así s ha a dos cinco seis y hay más de treinta proyectos o cuarenta proyectos algunos tienen el nombre bitcoin pero bitcoin solamente hay uno aquí vemos en la lista por ejemplo bitcoin bitcoin cash bitcoin satoshi vision e cash que no hay que confundir con electric cash digivite y así sucesivamente así pues pueden consultar la página de pool statistics en el caso de los proyectos segundo tercero cuarto y quinto con potencia de minado he puesto en una mismo gráfica y podemos apreciar en diferentes colores por ejemplo el color ocre de electric cash es una barrita del mismo tamaño todos los días de esta barrita que vemos acá no cambia lo cual es un indicativo que el explorador no es una información veraz al menos esa es mi hipótesis porque no tiene la volatilidad normal que tiene que tener una moneda que está vivita y que está coleando recordemos que el bitcoin es el que tiene más potencia de minería pero es tan grande que su escala escapa y por eso lo grafiqué separado aquí grafiqué en una escala que llega a 250 exo hash y aquí estas monedas la segunda la tercera la cuarta y la quinta en potencia minado está en una escala desde cero hasta 3.5 exo hash por lo tanto vemos que la segunda moneda en potencia de minería que era el bitcoin ball vemos aquí en un color digamos verdecito como ha ido oscilando normalmente tiene que oscilar pero vemos como cayó drásticamente esta barrita menos de 2 a menos de 1 a 0.3 es decir que el bitcoin ball pasó de ser la segunda moneda en potencia de minería directamente a ser la quinta moneda en potencia de minería en color azulito vemos el bitcoin cash que este era la tercera moneda en potencia de minería y pasó a ser la segunda potencia la segunda moneda era la cuarta moneda y pasó a ser la tercera moneda en potencia de minería y el bitcoin satoshi vision que era la quinta moneda en potencia de minería pero como el bitcoin ball bajó más ahora pasó a ser la cuarta moneda en potencia de minería de manera que esta gráfica nos sirve para concluir que aumentan las dudas sobre el proyecto en conceptualización electric cash que es un hermano de adn del bitcoin ball proyectos mal diseñados este y lamentablemente el bitcoin ball está yendo a cero y el electric cash está en una cifra en dos cifras significativas todavía pero este pronto mi hipótesis es que baje también de cero en todo caso las recompensas mineras del electric cash están en cero bueno la muerte súpita de el bitcoin ball el día siete de enero aquí vemos que prácticamente el pool que la está minando con 19.83 terahash es el del bitcoin ball punto global y esto contradice la información del explorador que dice que es el finance pool es decir que no se pueden cotejar las informaciones y esto crea más dudas sobre la opacidad sobre la verosidad veracidad de la información de electric ball que es la dueña del bitcoin ball y del electric cash que es una empresa en polonia que no tiene seo conocido no tiene tampoco página web conocida a pesar de que fue fundada esta empresa en septiembre del 2020 bueno las observaciones ya se las dije de las cinco monedas en potencia de minería de usted sus observaciones se la repito el bitcoin se ha movido entre 143 y 207 exo hash por segundo y los hechos de kaksajistán no han afectado mucho el bitcoin ball ha pasado de ser la de segunda a la quinta en potencia de minería sus recompensas se volvieron positivas por primera vez en más de 12 meses el día de hoy pero el precio tiende a cero el bitcoin cash que estaba de cuarto lugar hasta el día de hoy que subió al tercer lugar y después del bitcoin ha sido el mejor proyecto para minar en el 2021 el bitcoin satoshi vision ha estado en quinto lugar hasta el día de hoy de ayer pero hoy subió al cuarto lugar porque el bitcoin ball bajó de último y el electric cash se ha mantenido fijo en 2.0 75 pese a los acontecimientos de kaksajistán si no se mina ni en china ni en kaksajistán quien la mina donde se mina son confiables los datos de su explorador pronto irá a cero es mi hipótesis deje sus comentarios aquí en estas hojas de excel he calculado para 5 terahash las recompensas mineras en dólares y en satoshi en la gráfica a la izquierda el btcv el cual después de más de un año estando en negativo hoy ganó 5 terahash 0.67 dólares y en satoshi 0.11 82 21 842 satoshi de bitcoin ball el electric cash a un hash rate de 2.0 75 y a un precio de 12.04 dólares por debajo del punto de equilibrio da una recompensa negativa en dólares de dos céntimos y en satoshi negativa de 0.00 23 82 1 63 es decir no se cobre no no se cubren los costos de la minería además de eso he decidido incorporar las previsiones de wallet investor para el bitcoin ball en el momento que capturé la pantalla el precio era de 5 50 dólares y la previsión es que en un año va a valer apenas 0.19 dólares muy cerca de 0 patatero entre la pregunta y respuestas del bitcoin ball cuál es el precio 5 50 el bitcoin ball caerá el precio del bitcoin ball puede bajar de 5 50 a 0.19 céntimos la variación será del menos 96.57 por ciento el precio del bitcoin ball crecerá subirá no bitcoin ball reemplazará superada a bitcoin según las predicciones esto no sucederá en un futuro cercano se bloqueará el bitcoin ball según nuestro análisis esto puede suceder en la gente de wallet investor y ahí les estoy dejando el enlace para los curiosos que quieran aplicar el método científico y ver que lo que yo estoy diciendo es cierto aquí están las predicciones de el bitcoin cash el cual el precio en el día de hoy 388 dólares es un proyecto de el 2017 como bifurcación del bitcoin buscando mejoras pero no obtuvo la usabilidad sin embargo este proyecto parece que está reviviendo y en un año podría estar en seiscientos noventa y dos coma cincuenta y nueve y en cinco años en mil seiscientos cincuenta y cinco con setenta y ocho en el caso de el bitcoin satoshi vision el precio en este momento que capturé la pantalla era de ciento nueve punto treinta dólares y en un año podría estar en ciento veintitrés punto setenta y ocho dólares bueno aquí tenemos una tabla pero ya veo que tengo que corregirla porque puse el número de cinco años para el bitcoin cash entonces hay que reemplazar mil seiscientos cincuenta y cinco por seiscientos noventa y dos aquí en este lugar va seiscientos noventa y dos lo cual equivale a un mercado de toros porque en el día de hoy está en trescientos ocho y se espera que llegue a los seiscientos noventa casi setecientos dólares en doce meses el bitcoin satoshi vision está en ciento nueve y se espera que suba a ciento veintitrés punto setenta y ocho es un mercado lateral o de toros subiendo el bitcoin por supuesto nadie puede saber cuándo va a llegar a los cien mil dólares si va a llegar en el dos mil veintidós o en el próximo año pero de ahí no va a pasar y cuando va a llegar a los trescientos mil a los quinientos mil a más de un millón de dólares es un mercado bullish de osos completamente lo que está teniendo en una corrección a la baja en cambio el bitcoin bol btcv que en este momento está en cinco punto cero cinco con un exo hash tan bajo ha producido recompensas mineras pero el pronóstico es que en doce meses esté en cero punto dieciocho céntimos de dólar ni siquiera una cifra significativa lo cual es un mercado de osos y tomen en consideración que cada año el bitcoin bol tiene dos reducciones fue muy mal diseñado y la recompensa minera de el bitcoin bol es de setenta y cinco en hasta mayo y en cambio la recompensa minera del bitcoin del bitcoin satoshi vision y del bitcoin cash cada diez minutos son seis punto veinticinco monedas este es el problema de los proyectos descentralizados aquí dice descentralizados pero el problema es con los proyectos que son centralizados en comparación con los que son descentralizados como el bitcoin el bitcoin cash y el bitcoin satoshi vision esta es una industria muy nueva apenas cumplió trece años el día tres de enero de dos mil veintidós cumplió trece años el primer bitcoin que se minó con fines académicos y educativos aquí les estoy comparando la minería acumulada de enero del dos mil veintidós con la minería de enero del dos mil veintiuno y estaremos viendo que en enero del dos mil veintidós acumulada por este ciento ochenta y cuatro terahash es de treinta y uno punto cero dos dólares diarias versus veintiséis punto noventa y ocho es decir que la minería del bitcoin está comenzando el año dos mil veintidós mejor de cómo cómo comenzó en el dos mil veintiuno así que cualquier cosa puede pasar sabemos que el bitcoin va a subir pero no sabemos exactamente cuándo en todo caso aquí vemos de acuerdo a la elaboración propia para los planes de minería de mining city de cuatro terahash hasta ciento ochenta y cuatro terahash cuáles han sido las recompensas mineras diarias expresadas en dólares y aquí tenemos una gráfica muy interesante no sé si saben que hay una inversión de que te pone treinta mil dólares y en ese caso al comprar el activo se deprecia un diez veinte por ciento y a los dos tres años se deprecia un cincuenta por ciento es una inversión malísima y todo el mundo la hace es cuando se compra un coche o un carro nuevo esos mismos treinta mil dólares si usted los pone comprando cada uno de los planes de minería de mining city si suma el de cuatro más ocho más dieciséis más treinta y dos más cincuenta y seis más ciento ochenta y cuatro esto le suma los treinta mil dólares que son trescientos terahash en el cual si lo divide entre los mil cien días significa que cada día usted pone veintisiete punto veintisiete dólares y aquí ve las recompensas desde enero del dos mil veintiuno hasta enero acumulado del dos mil veintidós de forma gráfica repito el mensaje que se desprende que enero del dos mil veintidós ha comenzado mejor que esta barrita que enero del dos mil veinte para eso sirven las cifras para eso sirven las bases de datos para eso sirve la página excel por primera vez en la historia dos días seguros sin recibir pagos en mining city esto es una malísima noticia y refleja que esta empresa no ha tomado buenas decisiones y los aliados de negocio tampoco han tomado buenas decisiones de que comenzaron los problemas en china ellos han debido de diversificarse han debido de buscar locaciones en europa en islandia en américa latina en centroamérica pero no lo hicieron y ahora lo que estamos pagando los platos rotos somos los usuarios yo pienso que mining city debería de buscar urgentemente más proveedores y no estar dependiendo de mine best que se ha manejado de una forma tan nefasta repito que la world digital mining organization ha fracasado rotundamente en su estándar de descentralización y esta página está inactiva desde el nueve cuatro del dos mil veintiuno cuando publicó la última noticia que fue el reporte chainmail número cincuenta las lecciones aprendidas son que la world digital mining organization y su estándar de minería descentralizada es un fracaso que el bitcoin ball btsv es un proyecto mal diseñado que no ha sido adoptado ni entendido y que costará mucho que suba de precios si es que algún día resucita que mining city debería de buscar aliados distintos a mine best empresas que esté minando en todo el mundo y no en dictaduras como en china o caxajeta mi hipótesis es que el hermano de adn proyecto en etapa de conceptualización electric cash o el cash le pasará igual o peor que el bitcoin ball en dos mil veintidós su minería ha sido negativa y pienso que se va a ir a cero también en dos mil veintiuno y desde enero de dos mil veinte no se actualizan los robots mineros de cincuenta y seis a cincuenta y siete terahash lo que hubiera redundado en mejores recompensas mineras para los usuarios de mining city la empresa perdió la transparencia que tenía en dos mil diecinueve y en dos mil veinte y también el énfasis que tenía en los clientes y ahora está centrada en los accionistas por primera vez los usuarios de mining city tenemos dos días seguidos sin cobrar y lo peor es que no sabemos cuánto va a durar esto y siguen los atrasos importantes en conozca a su cliente ya hoy es siete de enero y esperamos los anuncios que se habían prometido desde el treinta y uno doce un video que fue grabado antes del catorce de diciembre esto es lo que yo puedo concluir ya está suscrito o suscrita al canal de youtube aceptamos criptomonedas para diferentes productos y servicios que quedamos en nuestra tienda criptotienda cuya dirección oficial es linktr punto ee slash r a vilagut que queda ubicada en san pedro montes de oca en costa rica tenemos el análisis de necesidades de bitcoins personal confidencial vía internet los libros digitales para emprendedores y empresarios los árboles genealógicos para creer corregir creencias limitantes y como un lindo regalo de la familia los aceites esenciales do terra para controlar emisiones en un mundo convulsionado todo tipo de productos de bienestar masajes terapias holísticas esto es mis hermanas la hermana de arriba y la hermana de abajo dan este tipo de servicios y la minería de bitcoin mediante compra alquiler de terahash en la plataforma de su preferencia el trading de criptomonedas 99% en piloto automático paga comisión solamente si hay ganancia la compra de criptomonedas en vainas en coinbase o en uovi y hacemos también asesoría sobre la blockchain el bitcoin contratos inteligentes toquen no fungibles finanzas descentralizadas y las finanzas personales muchísimas gracias por su paciencia si quieren comunicarse por correo bitcoin second chance arroba gmail punto com que ven en la pantalla o el teléfono celular más quinientos seis seis uno diez ocho seis seis cinco cierro con esta pregunta que le impide tradear holdear y comprar y acumular cripto en un momento en que los precios parecen que son súper apetecibles para alguien que nunca haya entrado al mercado en el entendido que no es un consejo de inversión que no debe poner en criptomonedas un dinero que usted vaya a necesitar menos pedir prestado o usar tarjeta de crédito para este tipo de proyectos pero que podría servir como un fondo de retiro o como un fondo de objetivos concretos o como un fondo de emergencia si no tiene ninguno repito esta presentación fue con carácter educativo y no representa ningún consejo de inversión feliz viernes y fin de semana desde san josé de costa rica les desea rafa vilagut chau chau